Hola chicos, yo soy Hans. Yo soy Lua. Y hoy vamos a hacer un vídeo un poco especial. Hoy se nos ocurrió que les podíamos compartir como las cuatro comidas principales, el desayuno, el almuerzo, la merienda y cena. Bueno, no sé cómo lo dicen acá en España. Desayuno, comida, merienda y cena. Bueno, desayuno, almuerzo, merienda y cena. Pero bueno, te entiendo si le dices almuerzo, pero en España se dice comida. Para que vean que el organismo realmente, propiamente dicho, sin comida procesada, las comidas enteras sin procesar, es barato. Depende de ustedes qué tan caro lo quieran, cuánto lo quieran encarecer, pero las legumbres, las verduras, las frutas, es lo más barato que hay en todos los mercados. Entonces, bueno, hoy estamos aquí para demostrar eso, ¿no? Así que chicos, vamos a hacer desayuno, comida, merienda y cena. ¿Y qué? Vamos a ello. Para el desayuno vamos a hacer un hummus súper sencillo, vamos a hacer un hummus de aguacate y garbanzos, obviamente. Le vamos a poner un aguacate a la mezcla, aquí hay 200 gramos. Ah, boludo, pensaba que era hummus de garbanzo, nada más, no hummus de garbanzo y aguacate. Hummus de garbanzo y aguacate. De una. Y luego uno que se lo pondremos por encima de las tostadas. Necesitamos tahini. Sé que hay mucha gente que dirá que el tahini es caro, pero si lo haces tú en tu casa, es muy barato, porque las semillas de sésamo no valen nada. El tahini es pasta de semillas de sésamo, básicamente. Son semillas de sésamo trituradas. Igualmente, nosotros lo teníamos comprado y ¿cuánto llevamos con esto? Lo tenemos de hace 7 meses, 7 o 6 meses. Le quitaremos una cucharada, pan y un poco de aceite de oliva y sal. 200 gramos. Y dos cucharadas de aceite de oliva. Ponemos sal a gusto, una cucharada. Procesamos. Y le ponemos agua, depende de lo espeso que lo queramos. Miren, chicos, cómo quedó tremendo. Aquí tenemos dos aguacates más para ponerlos por encima, las tostadas, que ella las quiere... No, tranqui, tranqui, las comemos así. Vale. Las comemos así, pancito, porque pensaba que Hans lo iba a calentar, pero no, al final, nada, así que comemos así, da igual. Tiene una textura, ¿eh? Sí, la verdad que se lo ve súper y servir la piscina de folks'. Con un mesdite rubro de salt. 0'1 lléon de texto. Pans원 de texto. Segundi. 1 1 2 1 0 0 2 Estos chicos son semillas de sésamo En verdad le pueden poner las semillas que quieran y que tengan en casa Es un extra que se le agrega a gusto Chicos, llegó la hora de comer y vamos a hacer una boloñesa con lentejas Que es de las cosas más baratas que hay Va a ser el sustituto de la carne picada, por así decirlo Vamos a quitar la pasta, lentejas Esto es un mix de especias, tiene ñora, tiene ñora triturada, romero, comino, pimentón picante, tomillo, cebolla, pimienta negra, ajo, un poco de indilla, albahaca y orégano Y esto va a hacer que coja mucho sabor Vamos a quitar tomates, medio pimiento rojo cortado pequeñito Y dos cebollas medianas con un poco de salsa de soja y aceite Vale, vamos a sofreír primero el pimiento y la cebolla Voy a poner un poquito de salsa de soja Vamos a volcar las lentejas ya, han pasado 5 minutos Las lentejas cocidas, ¿no? Obviamente Sí, obviamente Obviamente, lo digo por la duda Vamos a poner los 5 tomates dentro de la batidora Vamos a triturar Vamos a poner otro poquito más de salsa de soja Un poquito de sal y lo vamos a triturar Esto lleva 5 minutos cocinándose las lentejas Vamos a poner ya Los de salsa de tomate ¡Guau! Quedó tipo salsita rosa parece Y ahora vamos a echarle las 2 cucharadas del concentrado de especias que tenía Vale chicos, mientras esperamos que esto se haga 35 minutos Vamos a ir haciendo la mitad de lo que nos sobró de hacer el hummus de aguacate Lo vamos a reutilizar Vamos a hacer garbanzos tostados Entonces le vamos a poner un chorrito de aceite Bueno, esto es a gusto, ¿no? Nosotros le vamos a poner aproximadamente una cucharada de pimentón dulce Y otra de ajo en polvo Un poco de sal Y nos vamos a poner al horno durante 40-50 minutos Mirad cómo ha quedado Chicos, acabamos de quitar de horno esto Vead cómo se han quitado Y ya están hechos los fideos ¡Suscríbete al canal! Bueno chicos, es la hora de la merienda ahora Pero les queremos comentar por qué estamos vestidos diferentes Hemos tenido un incidente ayer, un incidente muy estúpido Que salimos a hacer algo, luego de filmar el almuerzo nos quedamos sin la comida Nos tocaban la merienda y salimos de la casa un momento para hacer una pelotudez Y nos dejamos las llaves puertas adentro Yo salí con mi llave pero la suya estaba... Estaba puerta Y nada, tuvimos que llamar a los bomberos y todo ese rollo Pero bueno, conseguimos solucionarlo ayer por la noche y hoy, bueno, han venido Por la noche, digo, ya está, como nada, va a seguir filmando videos súper tarde Así que bueno, hoy... Lo hemos puesto para hoy, lo hemos comido normal Pero... Les vamos a compartir la merienda y la cena que nos quedó pendiente de ayer Así que vamos a ir a la merienda ¿Vamos? Vamos ¿Qué te pasa? Vamos a hacer una merienda dulce Tenía planeado hacer una ensalada pero bueno Lo bueno es que lo podéis hacer esto como desayuno y el desayuno como merienda, como os guste Y bueno, esto es avena que teníamos, que habíamos puesto a remojar el día anterior La hemos calentado un poquito, chicos, porque hace frío aquí, pero se puede comer fría Vamos a necesitar también una banana Por cierto, aquí hay 140 gramos de avena remojada ¿Esto es para los dos, eh? O sea que si quieren hacer una porción para una, bueno, aquí bien no, porque si no es mucho Vamos a cortar un plátano En verdad le pueden agregar las frutas que quieran, chicos No sé si tienen justo otra fruta que quede bien con la mezcla, que les guste Hay gente que le pone arándanos o pasas de uva, que sé, no sé, lo que tengan en casa que les guste Nosotros, chicos, por ejemplo, le vamos a poner estas porquitas de chocolate que teníamos de hace rato Así que, no sé, ya no compran nada Igualmente esto es barato y era vegano Sí, son perlitas de chocolate, sin más ¿Sabes lo bueno? Que se están derriquiendo las pepitas No sé si vieron nuestro postre, chicos, pero, uy Pero dice, no es tu madre, no es tu leche Está toda salada Las garras Las garras Hola, Nix Hola, Nix Ingredientes breakdown Vamos a hacer las salchichas a base de champiñones, arroz y cebolla Son cebolla pequeñitas, así que si queréis poner una y media medianas Acá hay tapas de empanadas, chicos, que nosotros, bueno, a ver, en Argentina Yo vivía en Argentina y en Argentina las tapas de empanadas, hasta cuando yo vivía en Argentina, eran baratas Pero si no, realmente, para hacerlas es muy fácil, tenemos una receta en el canal de... Es más barato Aún más barato, que esto ya es barato, pero aún más barato si lo quieren hacer en casa, asando y todo eso Tenemos una receta de empanadas en el canal, búsquenla, y ahí está cómo hacer la masina Una cosa que no está aquí es avena para que mezcle todo, pero como eso es en función de cuánto necesite la masa, depende de la humedad que tenga, pues le echaré más o menos Harina de avena, entonces, ¿no? Sí Que básicamente lo hacen triturando avena Le vamos a poner tres cucharadas concentradas de especias que puse en la boloñesa Lo que... sé que mucha gente no tenga esta mezcla de especias, así que le podéis poner pimentón dulce o pimentón ahumado o picante si lo queréis Y comino, le ponéis una cuchara de media de cada uno Y yo creo que se asemeja bastante a lo que es esta mezcla Igualmente esas mezquitas son ni pero baratas, eh, en lugares así tipo dietéticas y eso que venden como especias y todo eso Siempre tienen alguno así, que son para pollo y esas cosas Exactamente, yo normalmente voy a los supermercados y me fijo en la parte de especias con lo que adoban la carne y cosas así Y siempre lo compro porque le gusta ponerse la receta, le da bastante ese sabor característico a carne, que en realidad no es a carne, esas son las especias que le ponen a la carne Pero bueno, le dicen que es de carne porque se usa para la carne, pero en realidad chicos esto es especias, esto es totalmente vegano La carne no sabría nada si no le ponemos esas especias, así que... Ah, así que a muchos no les gusta la carne entonces Le vamos a poner aceite, yo le he puesto el gilasol No hace falta que os desmeréis mucho cortándola porque luego va a ir todo procesado así que... Y los champiñones los voy a partir en 4 y para dentro también Vemos que se ha medio cocinado la cebolla, entonces le vamos a poner las dos tazas de arroz Vamos a removerlo, vamos a sofreír el arroz con esto para que agarre todo el sabor Lo vamos a cocinar un minuto y le vamos a poner 4 tazas de agua, siempre hay que echarle el doble de agua que el arroz Si le echas una taza de arroz hay que echarle el doble de agua Vamos a ponerle ya el agua, ha pasado el minutito Fuego a tope, le echamos las especias, sal al gusto Lo remonemos bien, vemos que está hirviendo ya y dejamos hervir hasta que se consuma el agua y lo dejamos parcialmente Chicos, vamos a hacer la guarnición, vamos a buscar la parte más plana de la patata y la partimos al medio No la cortéis así porque va a quedar algo raro, ¿sabes? Buscad esta zona y la partéis Y vamos a llenar la fuente, estas patatas vienen ya lavadas Y nos comemos la piel porque es buenísimo, no sé si es muy buena pero... Sí A mi me gusta que con piel, la verdad Tienen que comer la piel de la papa es súper buena Bueno, comer las frutas también con cáscara, por ejemplo, no sé, la manzana Si se la pueden comer con cáscara también es súper buena Yo la voy a comer siempre con cáscara A mi me da un poco de cosilla ¡Esto es un paladero vegano! Bueno, las patatas las vamos a bañar con algo clásico, aceite de oliva, ajo en polvo, un poquito de perejil Y las ponemos en el horno durante aproximadamente 40 minutos o media horita, depende, a 180 grados Ya se hizo, vamos a ponerlo en el bowl Aquí hay para... Rato Muchas salchichas Nosotros vamos a poner, chicos, la mitad en otro bowl para guardarlo porque tampoco vamos a hacer 800 salchichas Así que vamos a guardarlo y eso es una comida que tienen para después, el arroz así que está buenísimo Está buenísimo este Bueno, llegó el paso de procesarlo Yo lo voy a hacer con la mini pimer Vale, yo lo voy a dejar así porque me gusta que se note un poquito los trocitos, que le dé un poco más de textura a la salchicha Así que lo voy a dejar así y vamos a ir ahora con la avena, que la vamos a triturar ahora Vamos a procesar la avena, voy a echarle la avena a este instrumento demoníaco que tenemos Últimamente estoy utilizando la avena rallada bastante, de hecho aquí tengo una vez que hice como... ¿Qué hice? ¿Hice salchichas también? También hice salchichas, sí Y me saco un poco de avena A mí siempre me gusta tener la avena al triturado Vale, pues le voy a ir echando la avena Y a mezclar Esto se le nota en los trocitos, ¿eh? El arroz Me gusta, me gusta, sí Acabo de corregir lo de sal Vemos que la consistencia es guay ¡Oh! Súper bien Sí Así que bueno, cogemos una encochada aprox con las manos mojadas Y bueno, ya sabéis que esto lo podéis utilizar para lo que queráis Si queréis hacer hamburguesas así tipo con arroz y champiñoncitos, cebolla, voy a hacer Ahora lo que vamos a hacer va a ser sellar las salchichas Vamos a cocinarlas un poco para que no estén blandas, obviamente Y las vamos a enrollar ya y van a ir al horno Y hacemos nuestras salchichas Yo recomiendo no meter más de tres salchichas porque yo no las puedo controlar bien Prefiero que salgan bien tres y ahora luego hago las otras tres ¡Fua! Están bastante consistentes, ¿eh? Están súper bien, bro Tienen toda la pinta ¡Fua! Vamos a hacer las salchichitas, vamos a coger la tapa, obviamente la parte que pegas está Para adentro, para que abrigue la salchicha ¡Má! ¡Muy bien! ¡Wua! Y en el molde que hemos aceitado Un chichito Y un tip para quien quiera que se vean un poquito más como doradas, le podemos poner Margarina de retiro, esto es opcional, esto ahora sí que está ya, quinta eh, y metemos las salchichas a la misma temperatura, 180 grados, 15 minutos, pasaron los minutos, no Yo lo grabé, pero le volví a dar otra capa porque me sobró un poco de margarina, así que bueno, por qué no, por qué no gastarlo Es que ha quedado perfecto, ¿no? con el color, mira, 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 estoy emocionada, mira, 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 lo vi, 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 lo Bueno, lo vamos a guardar para la cena, esta es nuestra presentación, ahí para la cena, lo vamos a guardar para la película, vamos a comernos uno con vosotros, para que veáis que está de punta madre, le voy a decir, como siempre, aparte de que quema, bueno, resulta que la mezcla nos dio para 3 salchichas y teníamos 12 tapas de empanada, justamente, entonces al final nos comimos una y lo cortaba riquísima, la otra riquísima, está muy caliente, está muy caliente, cansado, bueno, probamos las patatas y obviamente está, bueno, chicos, yo voy a probarla ya, no tenemos ninguna salsa, esa es la cagada, pero si tenéis, yo esto lo juntaría con una salsa de tomate así bien casera, saben lo que está, la salsa de sabiduría con salsa de tomate casera, bueno, y con mayonesa y todo eso, ni hablar, es que te salieron excelentes, bueno, está muy rico porque está como crocante, inclusive, está tremendo con la masita, necesitamos una... Bueno, antes de cerrar el video, chicos, nos olvidamos de hacerlo en la introducción, así que lo vamos a hacer ahora, queremos agradecer como siempre a todos nuestros patrons por apoyarnos en la plataforma y todo, pero especialmente a 3 patrons que nos apoyan en el nivel más alto, así que un saludo muy grande a Karen Consoli, María José Romero Bonache y Santiago Romeo. Eso, invitarles a la plataforma si quieren probarla, está buenísima, es muy fácil de usar, la verdad, están todos muy contentos con la plataforma y le estamos dando full caña, como dijimos, qué íbamos hacer. Nada, chicos, le tenemos aquí el video con esta excelente receta. Esperamos que les haya gustado. Muchas gracias. 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 Gracias.